Hola Llegamos al apartamento Fuimos a comprar algunas cosas para comer Pero ya llegamos Ya estamos aquí Mañana vamos a ir a comprar merch Y pues a explorar Más o menos Y vamos a ir a los sitios que fuimos hoy Pero estamos cerrados Entonces tenemos que ir al que están abiertos Y pues Estamos en el estadio Es el día anterior del concierto Pero igualmente Y vamos a comprar merch Pero lo venden mañana Entonces pues no vamos a poder comprarlo hoy Porque supuestamente era el día anterior Pero no sabemos bien Pero Mañana ya tenemos hora para venir y todo Porque nos hicimos a preguntar Ahí está Alba Ahí está Tino Y pues eso Mañana Iremos ahora donde se queremos Iremos a la Primark Pues tenemos muchas ganas de ir a la Primark Porque Tiene cosas súper épicas No se ve pero pones en trope Y lo hay Y Friends Somos personas de Friends ahora O sea Salimos en la temporada 12 gente Yo soy la hija de De Ron No De Ron y Rachel No De Ron y yo No De Ron y Rachel No Yo soy la hija de Monica Chen Monica Yo soy la hermana Yo soy la hermana Claro Adoptada también Pues eso Nos vamos a sacar las fotos también Y fuimos a Unutranshive Y discos y vinilos Les dejaré fotos de nosotras Posando Porque somos maravillosas Tengo un poco Y Nos compramos esto El mío se llama El de Alba se llama Zuni Y el de Tina Se llama Matilda Ya llegamos Estamos muy cansadas Porque llegamos desde Por la mañana Pues Por ahí Y son las Cuatro y media Y vamos a quedarnos ya aquí Hasta mañana Nada más creo Porque no Vamos a parar Concierto Y todo Y como estamos súper cansadas Vamos a descansar Aquí Y después nos tenemos que levantar Y súper temprano Y iremos a las 7 Al tren Para poder llegar Y Sammy ¿Qué te pasó? Que me meo A mí me lo estoy mandando por el grupo Voy Y bueno pues Es Mañana es el día We are waiting For the train To go to the stadium Again Porque ya fuimos ayer Pero hoy Hermano ¿Mi dedo? Bueno Pero hoy ya Estamos en la cosa Hay un montón de españoles Y pues eso Son las 7 de la mañana Más o menos No mucho más Son las 7 Son las 8 Son las 7 y 43 Exactamente No se ve muy bien Pero Pero estamos Tía Apolo ya Pues Gracias Ay Qué lindo Bueno Te veo amarilla Tía Tipo ¿Cómo? A ti no me ves amarilla Me siento Y me levanto La aparición es la de Alba Tenemos La banderita de Alba Y La banderita que nos encontramos En el suelo Somos una desgraciada En el suelo En el suelo Y luego la chica que se le cayó Y la cogimos nosotras Ahí está Vamos a ver ¿Cómo está el cuadro? Yo también ¿Cómo está el cuadro? ¿Cómo está el cuadro? Bien Bueno Sólo Cia ¿Cómo está el cuadro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hice más del vlog, tipo no hablé más Pero aquí les dejo unas cuantas imágenes de nuestro viajecito a Liverpool Que hicimos el día después del concierto Así que disfruten mucho Una cosa así El día del concierto fue muy cansado Estuve bajo el sol muchas horas Más si van por la mañana Tienen que llevar protector solar Y llévanse una mantita para sentarse en el suelo Porque van a estar más sentados que de pie Es un día cansado pero vale la pena Así que recomendado Aquí les dejo con las imágenes De nuestro viaje a Liverpool ¡Suscríbete! ¿Está cansado por vuest artículos? ¡Suscríbete! ¡Ajen jug Erich! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues eso fue todo Espero que les haya gustado Si ha sido así, pues déjenmelo en los comentarios Y pues espero Que eso, que lo hayan disfrutado Nos vemos en el próximo Un besito Un besito